La refriega política en el consistorio urensano amenaza con volver a incrementar la morosidad en la administración local. Sesión plenaria extraordinaria por partida doble en el Consejo de Urense, ninguna de ellas exenta de polémica y enfrentamientos entre los distintos grupos. La primera se celebró con el objetivo de dar luz verde a una modificación de crédito por un valor de 18 millones de euros para la realización de obras de vital importancia para la ciudad. Dentro de esta cantidad, gobierno y oposición no lograron llegar a un acuerdo para el desbloqueo del pago a proveedores mediante la liberación de crédito para pagar facturas en el cajón de la cuenta 413 de 4,5 millones de euros. Los socialistas votaron en contra censurando una falta de información en este sentido, lo que hizo que se vivieran momentos de especial crispación. Por todo esto, o noso voto vai ser que non, claramente non, porque nos non aceptamos hipotecas, hipotecas do Partido Popular que perxudican a cidade e que perxudican claramente a esta institución. Porque vai ser imposible sacar adiante unos orzamentos, porque novamente vámonos a topar con un informe do interventor que vai a decir, mire, con estas contas que vostedes plantexan é imposible asumir o gasto real do Consejo. E esa é a realidade das cousas. A titular del área de facenda, Ana Morenza, manifestou seu asombro ante a decisión do grupo socialista e les recordou que, en unha situación similar, cando os populares estaban en a oposición, sí se apoyou ao grupo de gobierno por unha cuestión de responsabilidade. Sr. Barquero, o interventor, en seu informe complementario, dice o que dice. E o que dice é que ele cometiu un error de interpretación e que por iso se supera a regla de gasto. Porque ese nos dixo que podíamos gastar un dinero que, al final, non se podía gastar. Que usted diga que a herencia que nosotros deixamos tiene narices. Nosotros deixamos unha herencia de deuda cero e 72 millóns en as arcas. Cando nosotros chegamos, mire qual era a súa herencia. Elaborar un plan económico-financiero e 45 millóns de deuda. Sí se aprobaron el resto de modificaciones de crédito que permitirán llevar a cabo nuevos convenios sociales, la reforma de la perrera e un plan de obras de máis de 9 millóns de euros para realizar mejoras en todos os barrios. Tambén se aprobou a rebaja del 10% en el impuesto de bienes inmuebles para 2019. En a segunda sesión del día se dio luz verde, con a abstención de todos os grupos de la oposición, a aprobación de unha modificación de crédito para pagar unha indemnización de máis de 2 millóns de euros a un promotor e en cumplimiento de unha sentencia del Tribunal Superior de Justiza de Galicia.